Vamos a empezar este retiro, la dinámica del retiro es bastante facial y exige también una autodisciplina. ¿Por qué? Porque son ejercicios espirituales, o sea, si bien el tema va a ser la paz interior, no hay, va a ser también el discernimiento, la dinámica son ejercicios espirituales, es decir, vamos a escuchar una prédica, pero después vamos a tener tiempo que debemos buscar cada uno de nosotros para decantar, para orar en nuestro interior, para buscar ciertas citas bíblicas. ¿Les dijeron que trajeran Biblia? No, sí. Sí, bueno, no importa, mañana será otro día. Y si no tienen, no hay problema, ahora con Google todo se soluciona. ¿Eh? Usted busca en Google, coloca allí la cita bíblica y track que aparece la cita bíblica. ¿Listo? Lo único que no lo subraye, ¿eh? Porque si no mancha la pantalla de su celular. Pero ahí podemos buscar la cita bíblica y lo que pueda, mañana entonces traemos la Biblia, ¿eh? La Sagrada Biblia. Vamos a empezar con un rosario meditado. El Papa Juan Pablo II, unos años antes de su muerte, nos regaló una exhortación apostólica, una encíclica que se llamó Rosario de la Virgen María, en latín, ¿no? Rosario en Virgen María, donde nos hablaba del valor de esta práctica de piedad, de su origen, y de lo importante que es meditar los misterios de la vida de Jesús. Y él nos animaba y nos decía que conviene que incluso cada uno de nosotros puede hacer su propio rosario con hechos bíblicos, con nuestra propia vida también, o con ciertos momentos de la vida de la Virgen, de Jesús, o de los hechos de los apóstoles. Entonces, es decir, que lo importante es meditar, el obrar de Dios dentro de nuestra historia y dentro de nuestra vida. Porque Dios, si bien es eterno, es decir, no le afecta ni el tiempo ni el espacio, Él actúa en medio de la historia. Actúa en nuestra historia. Él interviene. Por eso, cuando inicia el Evangelio, dice, en tiempo de Once Pilato, en Palestina, en una ciudad llamada Nazaret, fue enviado a una virgen llamada María. ¿Vieron datos concretos? Concretos. Dios interviene en medio de la historia y en medio de nuestra historia. Entonces, siguiendo este consejo del Papa Juan Pablo II, perdón, mucha confianza, el Padre Gustavo empezó a escribir ciertos rosarios con diferentes temas o también para meditar en las apariciones de la Biblia. Vamos a empezar con este rosario de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo pidiendo liberación, protección y sanación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesitamos de la gracia del Señor. Dice en Efesios capítulo 6, ya el Padre en la Eucaristía, en medio de la unidad, va a explicarnos un poco mejor lo que es la oración de protección, pero bástenos saber por ahora que, como dice Efesios 6, nuestra lucha no es con gente de carne y hueso, sino que es una lucha espiritual y que por eso debemos armarnos con las armas de Dios, con las que Él nos da. Entonces, un cristiano, miren, todo sirve para la edificación. Ayer antes de viajar, fuimos con los seminaristas a cine, nosotros también vamos a cine, fuimos a cine y fuimos a ver Pablo Apóstol de Cristo. Una película, podríamos decir, no para divertirse, sí para ver y para pensar y para meditar bastante. ¿No? Y mostraba, es en el contexto de la persecución de los cristianos en Roma y muestra la lucha interior que uno tiene cuando es perseguido. Bueno, Jesús dijo, amén a sus enemigos, pero podemos amar cuando nos están matando y cuando realmente están destruyéndonos a nosotros y a los que amamos. Y entonces Pablo, lo único que dice es, lo único esencial es el amor. El único camino es el amor. Y yo le decía, que comentaba a los chicos y todo, que durante el desarrollo de la película, como que no, no nos muestran a los cristianos orando. Y yo decía, pero qué raro, ¿no? Hasta que, por supuesto, aparece una imagen donde están en unos calabozos esperando donde está Lucas, que es el otro personaje que aparece. Y al otro día, él les tiene que decir, dice, ¿sabes qué está pasando? ¿Por qué estamos aquí? Dice, sí, mañana van a haber juegos en el circo. Es decir, nos van a matar, nos van a entregar a las fieras, ¿eh? para que nos devoren. Entonces, todos lloran, gritan, y él dice, pero, recuerden, Jesús nos dijo que nos enviaba como corderos en medio de lobos y que debemos ser luz en medio de las tinieblas. Y entonces, nos invita a orar y empieza con el Padre nuestro. ¿No? Es decir, esas son las armas del cristiano, la oración y, por supuesto, también la acción, pero no la acción en defensa o con violencia, porque la violencia engendra violencia. El mal se vence a fuerza de bien. ...entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la fe. Nuestra muerte. Amén. por la sangre que derramaste durante la flagelación y la coronación de espinas, y bendito es a nosotros en el mundo entero. Dios te salve, María, llénales de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la fe. Nuestra muerte. Amén. Jesús, por la sangre que derramaste durante la flagelación y la coronación de espinas, y bendito es a nosotros y en la fe. Dios te salve, María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la fe. de nuestra muerte. Amén. Jesús, por la sangre que derramaste durante la flagelación y la coronación de espinas, y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve, María, llenares de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la fe. de nuestra muerte. Amén. Jesús, por la sangre que derramaste durante la flagelación y la coronación de espinas, y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve, María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la fe. de nuestra muerte. Amén. Jesús, por la sangre que derramaste durante la flagelación y la coronación de espinas, diviéranos a nosotros y al mundo entero, Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la fe. de nuestra muerte. Amén. Jesús, por la sangre que derramaste durante la flagelación y la coronación de espinas, diviéranos a nosotros y al mundo entero, Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la fe. de nuestra muerte. Amén. Jesús, por la sangre que derramaste durante la flagelación y la coronación de espinas, diviéranos a nosotros, Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, por la sangre que derramaste durante la flagelación y la coronación de espinas, diviéranos a nosotros, que en el mundo entero, Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, por la sangre que derramaste durante la flagelación y la coronación de espinas, diviéranos a nosotros en el mundo entero, Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el municipio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Dios, unidos al Espíritu Santo, te pedimos que el poder de la preciosísima sangre de tu Hijo, Jesús, nos cubra, nos cuide, nos proteja, nos sale, nos libere, nos seque y nos traiga a nosotros, a toda la Iglesia y de toda la humanidad, vida en abundancia. Pongo bajo la protección de tu preciosa sangre todo mi ser, mi familia, mi historia, la economía familiar y todos los bienes que nos has dado, las personas que has puesto a mi lado, tu voluntad para mi vida, mi maduración espiritual, emocional y psicológica, los hogares donde vivo y visito, a tus hijos predilectos, los sacerdotes, todos los bautizados y la creación entera. Que tu preciosa sangre me fortalezca para no caer en las tentaciones y que sea liberado de todo mal ahora y en la hora que debo a partir de esta vida, así sea. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder para liberar. Bien, vamos, ya faltan cinco minutos para la Eucaristía, la Eucaristía va a ser en el templo, ¿sí? Entonces, vamos a dejar el rosario aquí, la Virgen María de sus apariciones místicas, en varias apariciones ha dicho que si los videntes tuvieran que elegir entre la Eucaristía y la aparición, que elijan la Eucaristía. Porque si bien ella es nuestra madre, también y madre de toda la Iglesia, Jesús es el Hijo de Dios y es Dios y es el que nos bendice. Entonces, esto que hemos meditado no se preocupen, después lo miramos como, lo completamos o si no, está también el librito que le ve a San Pablo con el resto del rosario, pero vámonos con esto, para meditarlo y saber que en la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo la que recibimos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañe ahora y siempre. Amén. Podemos ir a la Eucaristía en un lugar como familia reunida en nombre del Señor y de toda la Virgen María de San José. Entonces, que se vaya partiendo de ese amor de Dios, liberando a familiares, amigos y darse abierto por toda la Iglesia, por todo el país y más allá de las plantillas. Por eso, te invito a hacer a nosotros un momento para que hoy hagamos una noción de perdón un poquito más en ustedes. Si los hermanos de la Música me acompañan, Señor Jesús, queremos presentarte a nuestros corazones. Lo ponemos entre tus manos, pidiéndote que con tu gracia, con tu misericordia, nos vayan a revelar un lugar donde podía tener aquí abierto aquello que nos está afectando, enfermando, perturbando, aquello que nos impide lo mío descansar profundamente, aquellas alturas que me da bien. Señor, me conocemos que tenemos necesidad de ti, necesidad de poder, de tu ayuda, de tu fuerza. Por eso, te pedimos que vivas en unión con ti, en unión con tu Padre, la vida de la Sanquista. Invocamos, al lado Jesús, tu preciosa sangre, queriendo que sean liberados de toda distracción, de toda fuerza obresiva, obsesiva, de toda influencia diabólica o satánica, que haya en la candidatura, en la familia, o que tenga influencia en tus psicologizados, pero en el sur de India o en el mundo. Invocamos, con presiones de la iglesia, en la que te pedimos perdón, no solo por los pecados personales, por los que no sabían que muertas al mar, sino también de pedirnos perdón en nombre de los pecados contra ti y contra otras personas que han cometido bien en la familia, no solo vivos, sino también ancestros que han partido de Italia. Te pedimos perdón en nombre de todos los miembros de la iglesia, a lo largo de los años y de los tiempos de los judíos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, en nombre de todos ellos, te pedimos perdón y te pedimos que con un precioso salve de ese Señor, invocando el poder de la iglesia y de tu divino corazón, corte cualquier trama heroica que no había hecho cumplido para matar con otro raga, para alejar con de ti en tu misericórdia. Te pedimos Señor que en tu tres días sea día de poder en tu iglesia, donde vayas abriendo los ojos de tus amados hijos e hijas que nos nos leemos en tu nombre, para que podamos descubrir tu gran misericórdia, para que vayamos cumpliendo tus carizas que están en tu corazón y que vayas portando esas cadenas de hijos que nos impiden tener paz, progresar en la vida, tener unidad y crecer en tu amor. Por todo esto, Señor, a través de tu carta que nos deseamos sobre tus hijos, te pedimos perdón en nombre de nuestro propio, si donde todo es habitante de que amado el país. Señor, 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 Señor de piedad Señor, Señor, Señor de piedad Y en puestos de pie recibimos la oración del perdón de las paldas y un don poderoso en la misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, 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 te pedimos que nos revista con las virtudas del corazón de tu Hijo y nos encienda con su amor para que, como figurados en la imagen suya, ven y caben participando de la redención eterna como nuestro Señor Jesucristo dijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y Dios, como signo de los hijos Amén Amén Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Mar Amén 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 en castellos, que se me sufren excenso y para comérmelo aprueba y me plantean esta cuestión Amén 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 Jesús le respondió. Si Moisés les dio esta predicación, fue detido a la presa del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación Dios nos hizo valor y lugar. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su mano y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha amado. Cuando regresaron a la casa, los discípulos devolvieron a acreditar sobre eso. Él les dijo. El que se divorcia de su deber y se casan con otra, comenta un tío contra él. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casan con otra, también comenta un tío. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. ¡Viva! Y nos dieron el tema junto mucho, porque es el tema referido a la paz anterior y los obstáculos a esta paz. Entre los temas que en un momento, hoy en el contexto de la Santa Misa, es la importancia de saber protegerlo a través de la oración de todo lo que es el combate en el ritual. Y es que, yo recuerdo cuando era la época, luego, como seminarista, a mí no me explicaba mucho esto del combate ritual. Lo fui aprendiendo después, por los años, por la experiencia. Me he dicho, son los colores. A mí me llamaba la atención en mi parroquia en Buenos Aires, donde cada 16 hacemos la misa por el terreno y en mis dios, que en un equipo de servidores, cuando terminaba la misa, hace la oración y en la sesión o discusión por la gente que participaba. Y esos laicos que estaban orando en el trance de él, como unos se enfermaban, otros estaban de grupo muy nerviosos, con discusiones en la familia, como que muchas cosas se han dado mal en cualquier rato. Los laicos que están orando en contacto con otras personas en la iglesia lateral, todas estas trabas en su vida, todas estas dificultades. Después, vieron que yo recorrando un día un poquito, no, mostrando cosas, que a veces vino más fuerte, que es el amor del Espíritu Santo, que nos impide enseñar. Me llamaba la atención justo por lo que nuestro apostolado, que funcionaba en el estar en diferentes lugares, de encontrar, cuando uno regresaba, después de haber estado calificado, y volver a una comunidad de tribunales, por años y por años, de personas que habían estado muy llenas del Espíritu Santo, muy bien, se habían estado de la iglesia, estaban de la iglesia, sacerdotes que eran muy hermosos, que hablan en un espíritu, sacerdotes. Entonces, yo digo, esto no es todo. Y en un equilibrio espiritual, que estaba dando en México, en realidad, en sí, en varios objetivos, pero en un momento preciso, fue como que comprendí delante de la Virgen de Guadalupe, que muchas veces nosotros estamos en medio de un combate, porque Satanás trata de destruir la vida del creyente, de que quiere decirle al Señor. Y nosotros no nos damos cuenta que estamos siendo orientados por el marido. Lo que San Ignacio llama es haber desarmido los diversos espíritus, es decir, pensamientos que vienen de la mente, que vienen desde afuera. Muchas veces estos pensamientos son de paso, de la emoción, lo que viene del Señor. Y otras veces vienen de otra, de otro origen, que es justamente el mar espíritu. Y acá es ese paso fundamental, es decir, este pensamiento que viene en mí, esta emoción de donde viene. Yo me acuerdo que ahí, en el Santísimo, en una capilla de la Lucía, donde está el poncho de la Tisma, donde quedó estampada la imagen de Guadalupe, escribí y me trae oraciones de protección, donde, con las últimas, al final de la oración, las palabras de la Virgen de Guadalupe, teniendo el tío, el hijo mío, el más pequeño, que es nada, porque resulta en la Virgen, no se estuve en tu corazón ni en tu vientre post-atún, no estoy yo aquí, yo soy mi madre. ¿Y esto por qué? Porque si bien es cierto que estamos en un compadre espiritual, que somos tentados, que muchas veces estamos en lugares donde hay contaminación espiritual, donde a veces nos encontramos con personas que sufren obsesión o opresión diabólica, incluso, ¿no es cierto?, donde hay maleficios, donde hay cosas que realmente son de la orgullidad, el cristiano, el católico no tiene que tener, cuando realmente está cubierto, a través de la oración, de los sacramentos, de una vida de sinidumía, con la voluntad de ese que va. Pero debemos ser conscientes, debemos revertirnos, como dice San Pablo, en el preso 6, con la anunadura del Señor. Porque si no es como, yo no recuerdo cuando era niña, había un vecino que era loco, tenía problemas psicológicos muy graves, y él salía de nudo a la casa, y le decía, pero ¿qué hace? Y él no se daba cuenta, pensaba que estaba de tierra. Pero ¿cuántas veces nosotros tenemos una inconsciencia? Y sabemos si a veces nos metemos en ambientes de nudos espiritualmente, porque no invocamos al Señor, a sus ángeles, no nos protegemos espiritualmente. Yo recuerdo el caso de, con mi predio, el pintuado, el congreso, que habíamos estado dando, cuando no formado, y a mí me llamaba la atención, allí presente, había un matrimonio con una hija, que tenía unos 17, 18 años, y a veces Dios es como que muere, la cosa, la cosa es percibirse, la cosa, a veces no. Era como que percibía, una cierta oscuridad, en todo el Salvador. Y una de las servidoras, la mujer de mi orgía, que estaba en esa latina, sintió lo mismo. Y entonces, en un momento, yo le dije, ven y ora, por esa familia, es una oración por esa familia, sobre todo, le di a él, con el Señor, que le di a él, cualquier cosa, que no sea el rey, con Dios. Y entonces, yo no tuve más noticias, en ese sentido, en ese fin de semana, pero, sí me contó, en la salida, algo que le pasó, y es que en el momento, que hizo la oración, se dio cuenta, que la joven, tenía la pierna chizada. Y entonces, la mamá le dijo, gracias por la oración, es la tercera vez, en el año, que tiene problemas, de la piel del día. No sé, sino por nuestra servidora, porque la comunidad, donde se fue invitada, me mandó, con un correo electrónico, y ahí ella contaba, que se volvió a encontrar, tres veces después, con esta familia, con este matrimonio, y que le contó, que, ella realmente, la niña, empezó a sentir, que el dolor, de la piel, había traído a esa caricia, que cuando le hicieron, el siguiente estudio, los médicos, estaban asombrados, porque, los huesos, habían asombrado, correctamente, casi, ni se notaba, la misura. Dice, pero, lo más asombroso de todo, que decía, el papá, el mamá, ahí está servido, dice, es que, Dios no encontró, que nosotros, habíamos asombrado, de algunas aldeas, habíamos asombrado, con setas, con diferentes cosas, con problemas de trabajo, con problemas de salud, y a partir de ahí, se empezó a dar actitud. Y me decía, la servidora, que, dice, si yo me hubiera dado cuenta, que tenía la piel preciazada, a lo mejor, hubiera hablado con su piel, porque el problema, no era la piel. El problema, era que esa familia, yendo a esos lugares, de contaminación espiritual, había llamado, con la fuerza, que era el amor de Dios, porque Dios, no nos pide, nada, cambio negativo, que nos agarra. Y entonces, esta familia, recibió esa oración, que no fue por la sanación, de la piel, sino de liberación, y ellos mismos, hicieron el propósito, del cambio, de seguir al Señor, de verdad, de empezar a hablar, con la familia, y ahí, el proceso, de la liberación, de la niña, fue mucho más grande, y ellos mismos, con la familia. Por eso, también, a veces, debemos mirar, en nuestra vida, si hay algo que está, abierto, a las fuerzas, de las flores, de las envidias, o de los sentimientos, a lo mejor, que no nos ayudamos, a renunciar. Justamente, cuando, no sé cómo estaré, el tema de la inseguridad, y en Chile, pero, en Buenos Aires, está muy difícil, la cosa. y cuando uno sale, se asegura, de estar viendo, la puerta de calle, porque no hay nada, pero hay que mirar, también, las ventanas, porque tenemos, un millacán, usted se ha fijado, que se empieza, a trepar, y para eso, tiene una detreza, que a lo mejor, para trabajar, lo utilizan, pero, para ir a, a sacar, lo que no le pertenece, y entonces, me decía, una señora, le dice, que no soy, que cerró la puerta, a las cosas negativas, sino también, a la ventana, y me gustó, y le digo, a ver, ¿qué quiere decir? Y ella me decía, porque yo estaba mañana, hago una oración de protección, le pido al Señor, que me cura, con su sangre, pero, el Espíritu Santo, nos lo ha mostrado, que esas ventanas, que la dice, del gobierno, son hablar una de otra, tener el Biblia, y me dice, una serie de cosas, que es bueno, esto es lo que están compartiendo, porque precisamente, en ocasiones, le dejamos ventanitas abiertas, que no nos damos cuenta, pero, por ahí, se nos va metiendo, algo que nos merece, y no es la vida, y después, estamos sin ganas de orar, estamos sin las fuerzas de ser, de mi comunidad, a los servidores, que están comprometidos, yo les digo que, si no van a hacer oración de protección, es mejor que no siempre, porque, el combate espiritual, para el alma, para el sacerdote, para la protección, es muy grande, es muy fuerte, con Cristo, somos ya, mártires, y los servidores, pero, muchas veces, nosotros, no nos damos cuenta, de que tenemos, esa fuerza espiritual, del Señor, y que a través, de la relación, debemos invocar, su amor, su misericordia, su protección, yo recuerdo, en el año 2000, fui a la jornada mundial, con un grupo, de jóvenes, de varias parroquias, muchos de ellos, no los conocían, pero, en un día, no con su padre, y yo, bueno, era más joven, pero con mi calidad, entonces, podía salir, y me acuerdo, que cuando llegamos, a San Manuel, de San Benito, ustedes saben, que San Benito, de San Miguel, 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 nos ayudan mucho, en la batalla, en el cuarto, San Miguel, como acá, que le digo, San Benito, como un santo, que, tuvo un poco, cuando me dijo, en el fronte, con Satanás, y a través, de la humildad, de la relación, de la perseverancia, fue victorioso, y me acuerdo, el 1 de octubre, que me acompañaba, cayó al piso, y empezó a tener, manifestaciones, mentes extrañas, y cuando, hicimos oración, yo tenía, que seguir por el rumbo, bueno, y otros sacerdotes, se quedó, conmigo, se quedó, en lugares, como así, y cuando, volví a encontrar, y el que pasó, y él me contaba, que su madre, estaba siendo, o un rumbo, y aunque él, o un rumbo, ciertamente, él, iba a ser, a la emergencia de Dios, entonces, cuando hablamos, con más de espíritu alto, tenemos que hablar, de diversas formas de oración, estoy haciendo una síntesis, muy cortita, con parte del diario, pero, en estos momentos, o en un buen escrito, cuando, padre diario, son dos libros, uno que es, chiquito, que protege tu vida, y la de tu familia, y otro que es, eh, libra tu hermano, y, y, y está la oración de protección, que es la que yo, cada día, pero cuando, ya algo, se vendió, a la vida de uno, hay que hacer, una suerte de liberación, sencillamente, algo no es nada, de estas clases, que es, que es un pesado, y, 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 que se abre, recordemos que Jesús ha hecho en el Sol 5, como encontramos en los Evangelios que dice, cuando los echa limpia la casa, la barra si queda la casa vacía es decir, que salió a buscar a otro fin con la fuerza como diciendo que alguien tiene que arreglar en la casa, que quedó vacía aguanta la liberación y por eso la oración del sellamiento y la vida de Cristo que es la oración del sellamiento cuando voy a orar, cuando tengo un pedido cuando tengo una experiencia profunda bajo la defensa debajo de la puerta de mi pie pidiendo a Dios que venía pero cuando salimos afuera, hay muchas cosas que nos son del Espíritu Santo entonces por eso no podemos decir, simplemente así con la palabra de la Shodipo ahora, lo podemos hacer en esa misma línea Señor con tu preciosa sangre seis centros que todo dice para que lo bueno que hay recibido, no lo pierda sino que lo vaya presentando en aquella época es decir, porque en un momento de la opción muy intenso, muy personal o comunitaria hemos recibido gracias al Señor el Señor ha sanado la vida hacia nosotros por eso debemos cerrar esa puerta antes de salir fuera de nosotros fuera de lugar de nuestro Estado y estar en diversos aspectos por eso opinamos también especialmente vamos a volver a la filosofía sobre la temática profundizándolo yo sé que algunos que van a ser sorocha que llegaran a ver en los días y dientes pero justamente es pedirle a nuestra madre ella que pisó a la cabeza de la serpiente que pisó a la cabeza de la serpiente dos cosas primero que nos dé entendimiento sobre este tema un entendimiento que no sea ni obsesivo ni temeroso ni manipulado sino equilibrado y segundo que ella interceda por nosotros para que seamos vencedores en los combates espirituales que nos déjamos en la vida y así es Amén Amén Dios Padre es el inocimiento por el gran amor que nos amaste nos has entregado el hijo único te pedimos que vivimos a él podamos ofrecerle el homenaje digno de ti por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor el que conté en su lado de usted levantemos el corazón Amén Demos gracias al Señor, nuestro Dios, nuestro Señor. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, por todo poderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro. El mismo, al ser elevado en la cruz, se entregó por nosotros con amor admirado, y de su costado herido brotó sangre y agua, dando así origen a los sacramentos de bendecencia, para que atraídos todos por el corazón abierto del Salvador, podamos beber con la alegría en las fuentes de la salvación. Por eso unidos a los povos de los ángeles, cantamos su límite de gloria, diciendo sin cesar. ¡Gracias! 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 de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la emoción de dormir, de manera que se gobierna para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, tanto que gracias lo partió y lo dio a sus discípulos y hicieron. Tomé y coman todo usted, porque Jesucristo es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Amén. 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 con nosotros, y si con María la Virgen del Padre de Dios, con San José nuestro Esposo, los apóstoles, y cuando vinieron a la hermandad, a la hermandad, a la hermandad, a la hermandad, me dejaron conmigo a Jesucristo, con para que yo le dejen de cantar dos palabras. Gracias. Con Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo nombre y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Unido con una sola familia, y a nuestro Padre, que da la vida y a su alma, sobre todos nosotros. Padre, que nos salve, que estás en el Cielo, santificado del Cielo, me ganamos nosotros, joven, agradecemos los dotados de la tierra, y a la luz, nosotros, la cual en la vida y le damos nuestras ofensas, con la lucha sobre la razón de los dos. No nos despedimos, no nos despedimos. Viveramos de todos los más. Y conceder otra paz en los días, para que ayudado con tu misericordia, vamos siempre libre y dedicado, y protegido de toda la verdad, mientras esperamos que la pobreza venida, de nuestro salvo a Dios Jesucristo. Dios Jesucristo, Dios Jesucristo, Dios Jesucristo, Dios Jesucristo, Dios Jesucristo. Señor Jesús, que le indice a tus apóstoles, la paz es tuyo, mi paz es tuyo, no tengas en cuenta nuestros pecados, la fe de la Iglesia, y conforme tu palabra, concedemos la paz y la vida, aunque vives y preñas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor te siembre con ustedes. Amén. En Cristo que nos ha hecho amados nosotros, démonos la paz con los siglos de los siglos. Amén. 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 Feliz de los invitados a la cena del Señor. Señor, nos bendiga en la misma casa. Una palabra para la paz. La palabra para la paz. Cuéntese al Señor qué cosa debes renunciar, que te aparta de la Señora. Muéstrame, Señor, por eso que esas pequeñas ventanas, que descorrieta y que entran esas correntadas a ese pueblo de acuerdo, el mal espíritu, que lo asocian con mi alma, que me impide el tener paz. Hoy quiero renunciar, Señor, a todo lo que no es el mundo voluntario, a todo lo que no es de acuerdo a tu reino. Hoy en poco, Señor, la fuerza de tu divino corazón y la sangre y agua que notó usted tu divino recho, pidiéndote que te vengas en mi vida. De todo lo que me impide crecer espiritualmente, tener equilibrio emocional, psicológico. Si tú ves, Señor, que tiene una enfermedad física, que tiene un origen provocado, con fuerzas malignas, hoy en el Dios que no es el origen de la iglesia, porque por eso se sabe. Si tú ves, si tú ves, que hay algo que me pide descansar, profundamente, tendrán que me arrepentirse con este origen. Si en mi casa hay retos sonoráticos, que el marido sabe que estar allí, y son como mi marido estará. Voy de ser invitado de mi casa, renunciar a ellos, enterrarlos, cuidarlos, para que se mantenga, que tú eres la vida en mi vida, o en la vida de tu familia. Señor, hoy en poco, esa sangre dentro de tu corazón, para que te vengas en cualquier atadura que me pide que haya enviado una comunicación en la familia, aquellas puertas que se sientan en el trabajo, en la economía familiar, y en otros proyectos en la lucha. Y en poco, Señor, en tu poder, porque tú eres más que victorioso, cuando veo un maldito, cuando me pongo a la sombra de tus alas, bajo la potencia de tus alas, los ángeles. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu ser y por tu amor. Amado Jesús, 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 no le visca mi vida no le visca mi vida ni a la vida de mi familia ni a la vida de mi familia ni a mi comunidad ni a mi comunidad ni a mi iglesia ni a mi iglesia Amén Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Santo de Dios Dice el Señor El que tenga sed, venga a mí y leva El que cree en mí Jesús se va a brotar a las antiales y haga oír Oremos Después de celebrar el sacramento de tu amor te suplicamos suficientemente Señor que contribuyan con Cristo en la tierra y dejamos participar de su gloria en el cielo porque su Cristo no va a proceder Amén El Señor que nos bendiga Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Con la identidad del Señor o lejos de Dios Amén 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 Gracias.